El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. ¡Bienvenidos a nuestro Paso a Paso! ¡Feliz inicio de semana para todos! Hoy, después de un Día de la Madre, que esperamos haya sido muy feliz para todos ustedes, nos reencontramos en este Paso a Paso. Llegamos de un fin de semana al que nos fuimos también, después de un programa muy emotivo, muy bonito que tuvimos y que esperamos hayan disfrutado también. Moni, ¿qué más? ¿Cómo le fue el Día de la Madre? Muy bien, ¿sabes qué? Muy bien, sí, tuve un fin de semana tranquilo, bonito, sí, como en familia, como debía ser. Mucha fiesta, mucha celebración. Lo justo, diría yo, sí, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, estuvo bien en la medida justo, pero yo quedé contenta, muy contenta. Estuvo muy contenta, y por lo menos estuvo sus dos angelitos ahí. Tal cual, a lado y lado. Porque eso es lo que dice uno, uno tiene sus hijos, uno es dos angelitos, uno quiere ser un ángel para ellos, y ese es nuestro tema de hoy, los ángeles y la familia, esa relación que son los ángeles, de dónde vienen los ángeles, para qué sirven los ángeles, creemos en los ángeles, es necesario creer en los ángeles, todos tenemos ángeles. A uno, el ángel, si hay alguien, un personaje, no sé, o un ser que tenga buena reputación, es un ángel, uno nunca voy a hablar más de un ángel. Pues así nos referimos... Ángel por sí es una cosa positiva. Así nos referimos siempre a las buenas personas, a los grandes seres humanos, a quienes están prestos a ayudarnos, a tendernos una mano, se me apareció un ángel, he tenido ángeles en el camino, siempre he contado con la ayuda de ángeles, que me han ayudado a superar los momentos difíciles, y expresiones como esta, hacen pensar a que independientemente, como de las creencias religiosas, que tenga cada familia, las cuales respetamos muchísimo, todos sentimos la necesidad de imaginar, de creer, de crear una energía superior que nos dé la mano en esos momentos complejos. Momentos complejos que suceden y ocurren a diario en todas las familias, y que a veces no sabemos qué más hacer, hemos agotado todos los recursos, los niños están inquietos, la crianza por sí sola es algo complejo, es algo difícil, no es algo fácil, ni absolutamente llevadero, tiene sus altos, sus bajos, y eso la hace todavía más enriquecedora, porque cuando uno llega, que es nunca, según veo, pues se ha disfrutado más del viaje, del camino, el logro es mucho más satisfactorio, pero yo creo que son pequeñas llegadas, uno va llegando a ciertos puntos, va quemando la etapa, y en ese, digamos, recorrer, uno siempre acude en momentos muy difíciles, como, dame calma, ¿a quién? No sabemos a quién le están pidiendo, dame paciencia, dame paciencia, decimos mucho las mamás, y aparece este tema como propuesta para las familias, hablaba yo ahorita con la experta, la religión católica los llama ángeles, pero existen independientemente de las religiones, los ángeles son energía, energía que podemos usar en favor de las relaciones familiares, que es a lo que hoy queremos apuntar. Me gusta mucho el tema, porque es algo que desconozco, pero de lo que todos hablamos, además porque uno oye hablar de muchos ángeles, están los ángeles protectores y bonitos, con los ángeles de Charlie, por ejemplo, el ángel de los niños, que es el ángel de la guarda, el ángel maquillador, que es el ángel face, el ángel nutritivo, que es el cabello de ángel, hay muchos ángeles, entonces, bueno, informarnos de eso, la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten todas sus experiencias, si han tenido experiencias con ángeles, sus preguntas, si están inquietos por saber del tema, todas las dudas que tengan, además porque uno también encuentra, yo no sé, Moni, si será lo mismo, y si tendrá que ver con esa jerarquía, se lo preguntaremos a nuestro experto, uno oye hablar de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, eso tendrá una jerarquía, algunos servirán para ciertas cosas, bueno, ya lo conoceremos, 268-6033, hoy hablamos de ángeles y familia, para que se comuniquen con nosotros a paso a paso. Mi experiencia más reciente con los ángeles fue preparando este libreto que puse, ángeles para la familia, los ángeles es el lugar ideal para cada familia, Hollywood Studios, es un lugar para disfrutar, ya por ahí, ya por ahí, pero aterrizando un poco más el tema, es finalmente el mensaje, cómo hacer, más allá de todas las herramientas que aquí tenemos, muy tangibles, muy prácticas, muy visibles, para mantener la armonía en el hogar, la abundancia, la prosperidad, la unión, el amor, para mantener esa familia junta a pesar de las dificultades, cómo hacer para que a pesar de que cada miembro de la familia tiene un camino distinto, al final le apunten a sacar a esa familia adelante, de dónde se vuelve o de dónde se saca esa energía, cómo se atrae, es un tema un poco más espiritual, de un poco sentir que existe algo superior a nosotros que definitivamente nos gobierna, independientemente de lo que sea, pero aquí está el tema para que salgamos de dudas, abramosle la puerta, quien quita de ahí, tomemos algunas herramientas interesantes, pues para seguir recorriendo este camino y seguir tejiendo nuestros hogares, así que, bienvenidísimos. Bienvenidos y nos vamos a nuestra conexión, no solo con ángeles, sino con este tema. Para además, Leo, seguir celebrando el Día de la Madre y entender que definitivamente, definitivamente, detrás de cada mamá hay un ángel. Hay un ángel, que no siempre recibe regalos, sino que nos deja muchos regalos. Ahí está nuestro video, con María de la Luz, nombre de ángel, tiene como nombre de ángel, será de acuerdo. Día de la Madre que inspira tantos mensajes, tantos videos, lo que quieran, creativos, bonitos, emotivos. Canciones. No se cansa uno de verlos, no se cansa uno de verlos. Canciones. Canciones también. Muy bien, pues hoy estamos entonces aquí reunidos para hablar de los ángeles, la energía en la familia, y aquí está nuestra vida real. Hoy nos acompaña Mariana Alzate. Mariana, bienvenida a nuestro paso a paso. ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Administradora de profesión y mamá de Salomón, de 10 años, y María del Mar, de 6. Perfecto. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Voy a decirles, antes de empezar aquí con nuestra vida real, que tenemos una invitación súper especial hoy para ustedes, una convocatoria, pero les vamos a contar en detalle, que sé que muchos han estado días esperándolo, después del corte, cuando empecemos, o antes de empezar nuestra conversación con la experta. Ahí los dejo un poco intrigada, pero tengan a mano un computador, un celular donde puedan inscribirse, porque sé que se van a agotar rápido los cupos y que hay más de uno interesado. Ahí los dejo la duda. Ahora sí. Estoy buscando, estoy buscando. Todavía no, todavía no. Pues Mariana, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, ¿cierto? Sí, ya había pasado por aquí. Ya había pasado por acá, incluso con mis dos hijos. Todos jugaron, armaron, tumbaron y funcionaron. Incluso me preguntaron por qué no estaban invitados el día de hoy. Si estaban invitados, lo que pasa es que Lili, por no interrumpirles sus actividades escolares, pues prefirió que más bien estuviera yo. Muy bien. Sí. Pues hemos ya mencionado el tema, son los ángeles en la familia. Has tenido con ellos una conexión especial. Te han ayudado muchísimo con tus dos hijos, con los problemas familiares a los que todos nos enfrentamos con el día a día de la maternidad, pero ¿cómo empezó esta historia? Y nos vamos metiendo en el cómo te han ayudado. Pues la verdad les digo, la experiencia mía con los ángeles, pues viene, como lo mencionabas, el ángel de la guarda. O sea, mi papá y mi mamá acaban que iban a dormir un día, invoca a tu ángel de la guarda, pídele a los ángeles, ángel de la guarda, mi dulce compañía, la oración todas las noches. Y yo pienso que desde muy pequeña ese ha sido como el contacto o la relación que he tenido con los ángeles. Yo alguna vez asistí a una conferencia en la que hacían alusión al ángel de la guarda como en la persona o en el ser en el que uno más fuerte cree. Uno se encomienda para que lo cuide durante toda la noche. Es la única persona. Es la última conversación que uno tiene con alguien que ahí está, pero que no vemos. Y se entrega porque uno se abandona dormido y deposita toda la confianza a partir de ese momento en él. Y eso le ha hecho como una ampliación también porque yo me salí a la primera parte y ya me he sido resultando con cuatro esquinitas, tiene mi cama. Eso se amplió, se amplió. Sí, pues la verdad, sí. Incluso cuando ellos se despiertan, yo siempre les pregunto, ¿con quién soñaste? ¿Con los angelitos? Pues es la primera... Sí, son expresiones muy tradicionales. ¿Soñaste con los angelitos? Sí, total. Entonces pienso que sí, pues hoy por hoy les digo, mi hermana mayor murió ya hace 14 años y es otro de los ángeles a los que invocamos todos los días. Pídele a tu tía Lina, que es tu ángel de la guarda, que está en el cielo. Y bueno, pues pienso que le piden ellos, le pido yo, le piden mis papás y las personas más cercanas a ella. Y en realidad sí, o sea, la conexión que tenemos con ella como un ángel y con los ángeles, todos los ángeles, arcángeles y todos, pues es impresionante en mi casa. ¿En qué momento trascendió el tema? Más allá de lo habitual, de lo que todos hacemos, de rezar el ángel de la guarda, ¿cuándo diste como el paso? Pues la verdad pienso que con mis hijos, con Salomón, o sea, Salomón y María del Mar. Salomón que tiene 10 años es un niño demasiado sensible, es un niño, yo pienso que con una mente más evolucionada como en el ámbito material, o sea, es mucho más sensible y ha hecho muchísimas preguntas y nos ha cuestionado muchísimo, incluso eso fue de lo que hablamos en la primera experiencia que tuvimos acá. Y es un niño que, de verdad, o sea, hablarle a él en momentos difíciles de la luz, de conéctate, de piensa, de pídele a tu ángel de la guarda, de pídele a Gabriela, Miguel, yo pienso que sí, que fue a partir de él, donde empezamos a sentir que necesitábamos ayuda y pienso que por él fue que finalmente llegamos donde estábamos, pues, con Liliana. ¿Dónde están? ¿Dónde estábamos? Pues, con Lili como una guía, porque la verdad incluso no es una guía para mí, sino que ya se ha convertido en una guía familiar. Hoy por hoy, pues, es un tema que profesamos como en familia, que disfrutamos en familia y que yo le doy gracias a Dios, a los ángeles, a los elementales y a todo en lo que podamos creer es que mi esposo se haya querido unir a mí, pues, como en todo este tema, porque finalmente es una creencia de familia, son invocaciones de familia, son ángeles, pero son guías, son guías incondicionales, es una luz que nos guía todo el tiempo, incluso tratamos de mantener siempre una vela encendida y de llegar a ella y de invocar a los ángeles corredores de luz, pues, como Lili nos lo ha enseñado y como nosotros sentimos que así es, para que nos sirvan y nos guíen, pues, como en el día a día. ¿Hace cuánto tiempo están ya vinculados con este tema de los ángeles, a partir de la situación con Salomón? Pues, Salomón tiene 10 años, yo te digo, desde que estaba en embarazo, pues, yo sentía ciertas cosas con Salomón, después de Salomón, pero con Lili llevamos más o menos 4 años trabajando. Ah, pero ya es una experiencia, ya es muy buen tiempo. Sí, una experiencia. Lili es nuestra experta, estará en minutos aquí. Vamos a ir a la línea, Paola está con nosotros, mamá de Isaac. Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a usted, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte, feliz día de la madre, hoy todavía se vale. ¿Qué edad tiene Isaac, Paola? Tiene 28 meses. Perfecto, ¿y cuál es tu pregunta o tu experiencia con este tema hoy de los ángeles? No, yo soñé con un ángel, pienso que es de la guarda, y me dijo que todo estaba listo. Me dijo, me señaló como una parte como del dedo, me dijo que no faltaba sino esto. Y como teníamos un proyecto aquí en el hogar, me lo probaron. Y en esos días pensé que era eso, pues yo tenía 39 años, ¿cuándo eso? Y después veía que no me venía como el periodo, y yo dije, ¡ay, Dios mío! Pues no pensé, pensé que estaba cerrando edad. Cuando me hice la prueba de embarazo, me dije, ¡embarazada! Entonces, uno con 39 años embarazada, uno que piensa, no. Me hice la prueba, y le empecé a buscar el nombre, le coloqué, ¡ay, que es la promesa de Dios! ¿Todo estaba listo? Sí. Imagínate, yo tengo un niño de 22 años, y después de 20 años, quedaron otra vez embarazada. Es un regalo de Dios. Paola, gracias por compartirnos tu experiencia. Bien bonita, por cierto, un mensaje bien poderoso. Ahora hablaremos, entre otras, ¿qué medios usan como ellos para comunicarse? ¿Se comunican con ustedes o a ustedes les hablan? Pues ve, los medios... ¿Cómo es la relación? Yo pienso que hay varias cosas hoy. Tenemos unas carticas de los ángeles, que incluso nos sentamos todos en la cama, en la cama de los papás. Y cada uno va sacando sus carticas, nos leemos las carticas, entonces son como mensajes. Cada uno le pone su energía, cada uno le pone su intención, pero finalmente son mensajitos a diario que nos envían ellos. Mensajes o cuando los invocamos porque tenemos alguna necesidad en especial, a lo que te referías de pronto ahora. Muchas veces encuentro yo que ellos, más que todos, Salomón, que tiene un temperamento un poquito como más fuerte, un carácter como mucho más fuerte. Hay momentos en que yo digo, Dios mío, ilumíname, angelitos de la guarda, ¿qué voy a hacer? Entonces me siento, me siento con las carticas y digo, por Dios, pues un mensaje, o sea, como una pequeña guía. Y lo que te decía ahorita de la luz, o sea, para mí tener una luz encendida. Desde que yo entro de mi casa, yo llego a la luz, miro la luz y me conecto con la luz. Entonces me ilumina, por favor, siento la presencia, sí. ¿Los niños tienen ángeles específicos o ustedes como familia tienen un nombre? Salomón tiene su ángel que se llama de determinada forma, María del Mar tiene su ángel. Sí sabemos, sí sabemos obviamente los acompañamientos con Lili, cuál es el ángel que nos acompaña. Obviamente ellos pasan, o sea, me imagino que según la necesidad o el momento por el que uno esté pasando, pues son diferentes ángeles. El Jofiel, Ezequiel, Miguel, Gabriel, Rafael, yo pienso que los más, como los más comunes y los más conocidos, pues son Gabriel, Rafael y Miguel. Deberían ser ángel, sino ángel, como para no descuadrar la cosa, pero es curioso eso. Sí, total. Y bueno, finalmente Salomón es un niño un poquito más nervioso, yo pienso que él, pues su ángel, el que lo acompaña, sí es Miguel. Y él se invoca mucho a Miguel, incluso Salomón después del accidente del avión este, el Chapecoense. Salomón, pues somos una familia que nos ha gustado mucho viajar, nos conectamos mucho con el mundo, con las experiencias y con todo. Y Salomón después de este accidente quedó absolutamente traumatizado. O sea, él se va a montar en un avión y él le pregunta a la Zafata, dile al piloto que le ponga gasolina, porque nos vamos a quedar varados y esto se va a caer. Y en los últimos viajes, hemos dicho, con lo único que ha podido tranquilizarse es Miguel, o sea, pídele a Miguel, Miguel, te acompaña. Salomón, piensas Miguel. Y finalmente se va como tranquilizando y logramos salir y logramos viajar, pues claramente no vamos a dejar de viajar. Será algo que él tiene que evolucionar. Yo he hablado ahora en la introducción de que independientemente de nuestras creencias, pues los ángeles son energía, tal vez una energía a la que todos sin darnos cuenta invocamos, sobre todo en esas situaciones difíciles. Y también decía que muchas veces todos estamos como con unos anhelos como familias muy similares, ¿no? De mantener la unidad, el amor, la prosperidad, la cordialidad, el respeto entre los seres, bueno, tantas cosas que todos pedimos que sucedan en cada una de nuestras familias. En ese sentido, ¿qué han aportado o qué sientes que le han aportado a los ángeles a tu familia? Unidad, unidad de familia, total. Saber que mi esposo, pues, que es una persona como un poquito más... Escéptica. Sí, pues no escéptica porque él de todas maneras ha sido como sensible, pero el común denominador que uno encuentra es que... Es hombre pues, sí. Es hombre, no se sepa definirlo. Es hombre pues, que cree y que no crea, no, ha estado muy conectado, ha querido entender, incluso ha ido a sesiones donde Liliana, o sea, él se interesa, incluso no solamente por la familia, sino por él, por su crecimiento personal. Entonces, pienso que la unidad familiar. Es que mucha gente ha encontrado la guía en Los Ángeles y ha sido una manifestación permanente, por eso tenemos el tema hoy en el programa, pues porque sí ha de servir como una herramienta para encontrar el camino, a veces tan confuso, tan lleno de curvas, de altos y de bajos, pues aquí está, que la tome aquella familia a quien pueda servirle y a quien pueda orientar tal vez un poco este tema para entender cómo funciona energéticamente el mundo que nos rodea porque nadie está exento de ello. Gracias por compartir la experiencia. Ya vendrá la famosa Lili a estar con nosotros, ya nos ha acompañado también antes en Paso a Paso, pero hoy dedicará todo su conocimiento y su sabiduría a Los Ángeles, a quienes desde hace unas semanas que la contactamos, ella misma se ha encargado de preguntarles, ¿pero por qué? ¿Por qué me van a llevar a hablar de esto a Paso a Paso? Más adelante la frase hoy, yo no quise buscar ninguna frase de esas recomendadas, sino que le pedimos a Lili que se conectara con Los Ángeles y enviaran un mensaje para todas las familias de Paso a Paso, así que también esto a manera de regalo de Día a las Madres, para que tengamos un poco una conexión bien espiritual, nos recarguemos y volvamos a empezar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahora sí. Nos vamos a la pausa con la frase en Paso a Paso. Cuando esté preocupado, ayúdame a recordar que solo el amor es real, cuando esté perdido, ayúdame a encontrar mi camino, cuando mis pensamientos sean confusos, ayúdame a aclararlos, cuando me sienta solo, ayúdame a sentir tu cariñosa presencia, cuando el caos me rodee, ayúdame a poner orden. Gracias, hecho está. Ya volvemos a Paso a Paso. El ángel de la guarda, pilas con el autor, porque pues este fue el mensaje que envió para todas las familias de Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Dulce María e Isaac están en nuestro Mámaras y recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín.tv. Hoy hablamos de ángeles y familia y nuestra línea sigue abierta 268-6033 para que se comuniquen con nosotros. Les dije que les tenía una invitación que muchos estaban esperando, así que espero que tengan a la mano sus dispositivos móviles o su computador, simplemente porque a partir de hoy esto está disponible. Es un taller de disciplina positiva al que pueden inscribirse a partir de ahora. El link van a encontrarlo en las diferentes redes sociales de Tejiendo Hogares y de Paso a Paso, también en la página de la Alcaldía. Será un taller de disciplina positiva que esta vez abre una convocatoria masiva y será este próximo sábado de 8 de la mañana a 12 del día en MOBA, el Centro de Innovación para el Maestro y pues están todos cordialmente invitados. Es gratis este taller, se van a realizar talleres en simultáneo, hasta donde tengo entendido va a haber 10 grupos simultáneamente en función de este taller de disciplina positiva en el que se repartirán herramientas de crianza desde la firmeza y la amabilidad. Quienes quieran asistir, de nuevo es gratis, pero con previa inscripción, así que por favor entren ya mismo a ese link, los cupos siempre se agotan de manera inmediata y esto es ya, es que el próximo sábado es ya. Sábado 18 de mayo, sí. Claro, eso el 18 de mayo suena por allá lejísimos, pero eso es este sábado. Así que a inscribirse de nuevo, quienes puedan asistir, por favor, no vayan a quitarle el cupo a una persona que sí pueda estar, que se vaya a quedar con las ganas y que de pronto se entere tarde de esta información y cuando acceda estén los cupos agotados de muchas personas que quizá finalmente no van a resultar asistiendo. Así que allá los esperamos en el link y por supuesto en el taller de disciplina positiva gratuito para 600 familias, si no me equivoco, esta vez de Medellín. Muchas gracias por la acogida, porque siempre eso es de una cebada. Es de verdad que nos llaman de Tejiendo Hogares y nos dicen para que por favor durante toda la semana lo anunciamos el primer día y en la noche, mañana nos lo anuncien, se cerraron las inscripciones. No es que nos lo estemos inventando y sé que muchos lo han estado esperando, así que corran a inscribirse. Dicho y hecho. Nos vamos con nuestra experta en Paso a Paso. Hecho está. Liliana Moreno Arango. Liliana, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo vas? Bien, gracias. Bien, ella es nuestra terapeuta de ángeles que nos ha acompañado y muchas gracias por venir. Con todo el gusto. Lili, gracias por estar acá nuevamente. Yo sé que te has preguntado mucho por qué estás acá, por qué te buscamos, le has preguntado a tus ángeles, en fin. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Ojalá les sirva a muchas personas, muchas personas se conecten, encuentren una luz, una energía diferente, un camino por el cual arrancar en momentos de desesperación que todos tenemos en las familias, porque ya lo decía yo, la crianza no es fácil, pero empecemos entonces por resolver qué es un ángel. Un ángel es una energía, es algo que no está tangible, pero es un mensaje. Cuando un ángel llega a tu vida o alguien te menciona un ángel es porque tú vas a subir de piso, o sea, vas a subir un nivel en tu vida y necesitan que te eleves bajo una frecuencia mucho más elevada. ¿Tenemos que creer para que eso ocurra? No creer, pero sí pedir, porque ellos no son metidos como nosotros, o sea, ellos no es como, ay, tú tienes una situación, yo voy a entrar a ayudarla. No, si tú no dices, ayúdame. No dan consejos no pedidos. No. Pero entonces cada uno nacemos con un ángel, tenemos un ángel asignado, llegan otros, nos decían la vida real, hoy mi hermana es un ángel para nosotros, son seres fallecidos. Todos tenemos dos ángeles, nacemos con dos ángeles súper indispensables, que son nuestro ángel de la guardia, que está siempre al lado izquierdo, y nuestro ángel guía, que está al lado derecho. El ángel de la guardia es con el que tú firmas contrato. ¿Cierto es que en este momento están aquí? Sí. No se van, ni siquiera cuando tú te mueres. No me desamparen ni de noche ni de día. Ellos no te desamparan ni siquiera cuando te mueres, solo cuando tú terminas tu proceso al trascender, ya cada uno sale y se va. Pero mientras tú estés en proceso, no. Tú con tu ángel guardián firmas un contrato, ¿cierto? Como, mira, yo tengo que ir a aprender esto, esto y esto. Entonces tu ángel dice, listo, esto es lo que vas a aprender. Y el ángel guía, no sé si han escuchado la leyenda del hilo rojo, el ángel guía es el que se encarga de la leyenda del hilo rojo, que dice, con la persona que tú te tienes que encontrar y conectar, por más que tú extiendas ese hilo, siempre va a estar. Entonces el ángel guía, el ángel guardián le dice, mira, ella quedó de venir a cumplir esto. Y el ángel guía dice, ay, venga, yo le traigo a la persona o la situación. Esa leyenda del hilo rojo es lo que muchos llaman destino. Sí, sí, pero existe algo que se llama co-creación, que muchas personas dicen, pero entonces si el destino está escrito de que yo me tengo que pegar contra la pared, me tengo que pegar. No, se trata de que tú entres en conciencia de decir, voy, o sea, me estoy dirigiendo a pegarme contra una pared, yo me voy a hacer para un lado. Eso se llama co-creación. O sea, lo que está de destino y tú firmaste con la conciencia que tú despertaste en tu día a día decís, mira, yo me voy a pegar contra eso. No, yo cambio. O sea, que hay millones y millones y millones de ángeles. Cantidades, mira, hay ángeles. No se repiten, mi ángel nunca podrá ser el tuyo. No, y ¿sabes qué es lo más bonito? Que es que, y yo les digo a los pacientes, hay mucho ángel desparchado en el cielo esperando que ustedes les pidan. Esperando cliente. Hay ángeles del mercado, hay ángeles de la ropa, hay ángeles de la venta, hay ángeles de todo. Todo, pero no, y es que dicen, es que yo no los sé utilizar. No hay que saberlos utilizar, háblales. Si hasta el reggaetón tiene su arcángel ya. Total, o sea, háblales que ellos se van a conectar contigo. O sea, no hay una medida en que tú hables con ellos, o una oración, o una vez, no. Así, o sea, para mí son mis mejores amigos. Entonces a mí me dicen, estás loca, pues es que les hablas y los regañas y peleas. Sí, yo peleo también con ellos. Pero tú tienes una sensibilidad especial que puedes transmitir los mensajes, o por ejemplo, ¿cómo llegó ese mensaje hoy para las familias? En realidad, desde que nací, tengo el don y el talento de conectarme con energías superiores, ángeles, maestros, arcángeles, elementales. Y ellos me fueron encaminando por la misión. No fue que yo un día dije, uy, es que mi sueño es ser terapeuta de ángeles. Nunca, pues hubiera estudiado algo relacionado. Pero fue el camino me empezó a guiar, las personas empezaban a llegar. Y llegó un punto en el que yo dije, yo suelto esto porque no soy yo, es a través de mí. O sea, yo no soy la que te doy el mensaje, yo no soy, o sea, no hace parte de mi mente, de mí. O sea, es como un trabajo. Yo cuando me siento a dar terapia, se corre Liliana y te empiezan a entregar el mensaje. Y no son mensajes de, en tu vida va a pasar, no. No son esotéricos. No, es como, esta es la situación que tú tienes. Ven cómo la podemos girar, cómo la podemos mirar desde otro ángulo, pero no es como, vas a tener tres hijos, dos ballenas, dos gatos. O sea, no, en realidad no es así. Es como, si tú vas a una terapia de ángeles porque tú quieres elevar alguna situación que tú tienes en tu camino, en tu vida, no necesariamente tiene que ser que tengas problemas o que estés en dificultades. No, simplemente yo me quiero conectar conmigo misma o yo quiero saber cuál es la energía que tengo disponible para poderla utilizar. Entonces es súper bonito cuando uno entra en conciencia y eso que hemos dicho que para qué me trajeron acá, ellos claramente lo dijeron, es conéctate contigo misma. O sea, dentro de ti está el poder. Ya muchas personas afuera te dicen hay ángeles, pero cada ser tiene la energía de un ángel adentro. Tú tienes la capacidad de conectarte con ellos. Sí, puede que yo tenga un don y un talento, ¿cierto? Que es entregar ese mensaje. Pero tú llegando a tu casa, conectándote con ellos, ellos te van a dar el mensaje por cualquier medio. Con una pluma, con que se prendió el radio y hay una canción, con que prendiste el televisor y justo pasó la frase que tú necesitabas. O sea, sí, para mí es muy fácil porque es en mi día de hoy yo 24-7 estoy conectada con ellos. Pero una persona, como yo les digo, humanamente mortal que no está como en Disneylandia como yo. Se le pueden pasar esos mensajes por el frente y nunca los ve. Y tú no sabes, mira, una vez yo estaba en la calle parada y yo vi a un personaje ahí parado y él estaba chateando y tenía un ángel al frente. El ángel le paló una mariposa y él estaba tan concentrado chateando que no se dio cuenta del mensaje. Y yo dije, quién sabe qué habrá pedido de señal, que se la estaban poniendo acá y él no la vio. Y tú no sabes la cantidad de veces que pasa eso de, yo pido un mensaje, pero a mí nunca me hablan. Pues si usted nunca pone cuidado. Sí, yo siempre digo a las cuantas madrugadas es que mi Dios le ayuda a uno. Por ejemplo. ¿Será que el ángel no está madrugando con usted? No me he dado cuenta. Pero es que este tema genera muchas inquietudes. Por ejemplo, pensando en nuestra vida real, somos una familia de tres, cuatro, cinco personas, cada uno con su ángel. ¿Qué tan fácil es conectar a los ángeles de cada uno para que la familia tenga su ángel? Supremamente fácil porque ellos no compiten entre ellos. Vendría siendo una energía superior que en familia están subiendo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la familia de Mariana? Sí, Mariana y Salomón fueron los primeros que abrieron el camino. Pero cuando van sintiendo esa frecuencia o el estar tan bien en la casa, entonces la chiquita dice, ay, yo también quiero, o sea, ¿qué estás haciendo, mamá? Y el esposo dice, eso como que está funcionando. O sea, Salomón está más tranquilo, en el trabajo como que le está yendo mejor. O sea, ¿qué está pasándolo? Yo también quiero, o sea, hábleme también a mí, díganme también a mí. Entonces, se trata de, y yo siempre les he dicho, espiritualidad no es hacer yoga, ser vegetariano, vestirse de blanco. Espiritualidad para los ángeles es cómo tú vives tu día a día, las herramientas que tú coges en tu día a día. Eso me gusta porque aquí cada que abrimos un programa decimos, es una herramienta más que echamos a la bolsa. Ustedes verán si la usan o si la usan y no les funciona y la vuelven a guardar. Pues hagan lo que quieran con ellas, no estamos imponiendo nada. Solo estamos dando herramientas de crianza para formar y tejer hogares, que es nuestro gran objetivo. Y en ese sentido, apuntándole a eso, y ahora decías, es que yo soy terapeuta y hago consulta y estudié esto, pues me preparé en esto porque ese era mi destino, mi hilo rojo, llámenlo como quiera. Pero a la hora de pensar en las familias, cómo has intervenido, cómo han intervenido los ángeles a través de ti para lograr que esas familias que a diario se reúnen a ver paso a paso buscando una luz, una herramienta para esto o para lo otro, o simplemente para que nuestros hijos estén bien o para que logremos hacer el trabajo de la mejor manera, que es la intención de cada madre, de cada padre y de cada familia. Es súper, porque generalmente empezamos por saber qué ángel tiene cada uno de la familia y qué proceso está viviendo cada uno de la familia. Entonces, por ejemplo, con Mariana decimos, el ángel de Salomón es este y nos está contando que Salomón está pasando este proceso, ¿cierto? El ángel de María del Mar es este y está pasando este proceso. Entonces, les vamos a ayudar de esta forma. Entonces, se les ponen tareas, en realidad los ángeles ponen tareas porque ellos dicen, es que es un 50-50, o sea, yo no tengo por qué meterme en tu vida a hacer tu proceso. Entonces, ese 50-50 puede ser que tú seas consciente y te levantes y trabajes con el ángel del mercado. Entonces, tú vas al mercado y le dices, mira, tengo 50 mil pesos, no me puedo pasar, pero tengo que tener todo el mercado, 49 mil 900 pesos. Es facilísimo. O, ¿sabe qué? La mayoría que trabajan, con niños se trabaja mucho el ángel guardián. No hay uno que mergue por mí, mami. Con los niños de las estrellas se trabaja mucho el arcángel Metatrón porque fue un arcángel que fue humano. Entonces, al ser humano, él sabe relacionarse mucho más con los niños. Entonces, es más humano y tú entiendes las señales. Háblale sin miedo, pídele sin miedo. O sea, desde una plumita que te llegue, tú ya sientes como que, o las que ven el 111, el 222, el 333. O sea, todos esos son señales. Todos esos son señales que, segundo a segundo, tú puedes decir, mira, yo en mi familia quiero estar más en armonía. Yo quiero una crianza más en armonía. Entonces, llamo al ángel de la armonía. Si yo no sé cuál es el nombre, es el ángel de la armonía. Ajá, no hay que saber. No hay que saber. O mira, es que el del trabajo, ¿cómo es? ¿Es Gabriel o es Sathiel? No, llame el del, mira, allá hay como un centro de recolecta de mensajes y ellos van mandando. El del trabajo, aquí le mandaron. El de la familia, aquí le mandaron. Entonces, claro, tú le puedes llamar al ángel de la guarda para que le cierre el canal de Acarrivi y tu niño duerma tranquilamente por la noche. Porque cuando son niños tan abiertos en la noche, no duermen, esos se mueven de un lado para otro, tienen pesadillas. Entonces, tú utilizas ese ángel y le dices, por favor, ciérrale este chakra, ¿cierto? Este punto para que él duerma más tranquilamente. Los que no comen, los que no se alimentan, el ángel del alimento, el ángel de la reconexión que es el ángel Ariel. Entonces, tú lo llamas y le dices, vení, vamos a empezar a trabajar con la alimentación de este niño, ¿cierto? Guíame para saber qué es lo que le voy a dar de alimentación. Y tú vas por el mercado y tú instintivamente sabes qué es lo que estás metiendo. Las que venden cosas, ayúdame, los ángeles que venden, por favor, ayúdenme a vender estas cosas. O tengo una junta, entonces yo tengo también mi junta angelical y les digo, listo, ¿cómo vamos a trabajar? O sea, denme señales. Y ellos te empiezan a, de verdad, cuando tú les pides, ellos empiezan a hablar. No es porque yo solamente hable con ellos. Es porque cuando tú entras en esa frecuencia, todo se te empieza a abrir tan fácil que tú dices, ay, yo voy a seguir por este lado. Yo creo que a Lili le están cartando conmigo. Es que hay que aprender a leer esas señales, esas señales bonitas. Vamos a ir a la línea 268-6033. Alejandra, mamá de Juliana, está con nosotros. Bienvenida, Aleja, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué edad tiene Juliana, Alejandra? Tiene tres años. Perfecto. ¿Tu pregunta o tu experiencia con nuestro tema de los ángeles? Bueno, pues de todas maneras es muy bueno el tema y yo tengo algo como muy particular porque Juliana ya me ha convulsionado dos veces. Y las veces que ha convulsionado yo le he pedido mucho al alma de mi madre. Yo le he dicho, tú eres el ángel de la guarda de ella, cuídala y protégela. Yo estuve en esas dos situaciones muy incómodas y se los juro que fue la primera vez que me pasó que yo estaba corriendo con Juliana y no había un alma en el barrio. Un alma era un parque y eso se mantiene lleno. Y nunca, o sea, nunca deja solo el parque. En ese momento yo salía a las cuatro de la tarde y no había nadie. Tengo una clínica cerca, la clínica La María. Y en ese momento, cuando Juliana se me estaba resbalando, le pedí al alma a mi mamá. Yo, madre, tú que eres su ángel guardián, por favor, no me la dejes morir, no me la dejes que pase algo. Sin mentirles, apareció un joven, me la arrebató y me llegó hasta la clínica y de ese modo fue que Juliana llegó a la clínica. Porque si era por forma mía, no hubiera sido capaz porque uno del desespero, pues yo no llegaba. Esta es la hora que yo no conozco al joven y yo dije, eso fue un ángel de la guarda, mi madre que me la mandó, porque el joven fue el único que salvó a Juliana. Entonces uno dice, en ese momento los ángeles de la guarda están con uno. Lo que uno dice, yo le rezo en la noche y siempre rezo al ángel de la guarda con ella y le digo, la tita es tu ángel de la guarda y ella te cuida y te protege siempre. Entonces yo creo mucho en eso. No soy pues así 100% devota, pero sí los creo. Que ellos lo acompañan a uno, ellos son los ángeles de la guarda. Como dice la invitada, pues la de la dispersa, ellos pueden llamarse como quieran, pero más que todo en la familia, los seres que ya han partido, ya ellos son los que cuidan de uno y más de los niños. Alexandra, muchas gracias por compartir tu experiencia tan bonita. Hay varios temas que yo quisiera tocar. Primero, las personas que parten se convierten en ángeles. No, en realidad uno no le debería pedir a las personas que se mueren, porque ellas continúan un proceso. Cuando tú te mueres es como si tú hubieras graduado del colegio, pasas a una universidad, ellos siguen en universidad. Entonces, si tú le empiezas a pedir que se quede aquí cuidándote y todo, ellos paran su proceso por estar pendiente del tuyo. Solo hay unos seres contados de familia y generalmente son los que se llaman igual a ti, que se quedan como tu ángel porque te tienen que acompañar en un proceso. O sea, ellos en la universidad dicen, yo voy a ser el ángel guardián y los dejan como ángel guardián. Pero generalmente uno no le debería pedir a las personas que trascendieron, porque eso es interrumpir el proceso y se quedan acá. Entonces, es un alma que ya debería estar arriba montando en nube y se queda aquí pendiente de algo que no le corresponde. El Señor sí fue un ángel. Eso sí fue un ángel. Lo que pasa es que utilizan a humanos, como en este caso a mí, como para ayudar, ¿cierto? Y si tú le preguntas, y si te encuentras, si es que te lo encuentras y no creo que te lo encuentres al Señor después, él va a decir, yo no sé qué pasó, yo no me acuerdo de eso. ¿Por qué? Porque entra en un momento en que él está concentrado cumpliendo una misión. Entonces, la única manera que un ángel entra a tu vida a intervenir es porque tu vida está corriendo peligro y no te corresponde en ese momento. Ahí es las historias de accidentes, que llegó alguien y me cargó y me sacó. Entonces, están directamente relacionados con lo que llamamos milagros. Sí. Los ángeles, completamente. Sí, hacen milagros. Ahí sí hacen milagros. ¿Y qué es milagro? La manifestación de un instante real. Lili, ella decía otra cosa, por eso dijo que había varias cosas, yo no soy la más ferviente ni la más creyente, me incluyo. Yo soy una persona a veces demasiado racional, me cuesta mucho creer. De repente me doy cuenta que estoy hablándole a alguien superior y yo con quien estoy hablando, pues, me embobé. Para ellos el superior es amor. O sea, no hay como un ser como de carne y hueso que te diga es un ser superior. Para ellos la energía superior es amor. En unos es Buda, ala, a Dios, como cada cual lo quiera llamar. Por eso ellos dicen, si quieres encontrar a Dios, abraza a un árbol, a un niño, a un perro, porque para ellos no hay una figura religiosa. Por eso yo te decía, no es cuestión de religión, no es cuestión de yo creo o no creo, ¿cierto? Tenemos claro que todo es energía, esto es energía, yo soy energía, el pajarito es energía. Es ser consciente que eso es energía. Lo que pasa es que es tan sutil que no la ves físicamente. Nosotros nos vemos porque somos energía pesada, materia pesada. Pero ellos son tan sutiles que por eso tú tienes que estar en esa frecuencia sutil para poder ver las señales. Yo no sé si les ha pasado que, un ejemplo pendejo, uno nunca ha visto un carro y le dicen, ay, ya viste el nuevo Renault, qué sé yo, bueno, valga aquí la publicidad. Y lo empieza a ver uno en cada cuadra. O quiera quedar en embarazo y sin quedar en embarazo, todo ve comerciales de pañales, todas están en embarazo, la invitan a baby shower. Eso es entrar en una frecuencia. Eso significa que tú sentir todo, cuerpo, mente, alma y emoción, que somos cuatro, empiezan a vibrar en eso. Y lo único que tú coges es eso. Pero entonces ahora, no sé, pudiera pasar que vamos a llegar todos a la casa y van a ver la pluma, el reloj en 3-3-3-3-3. Todo es un ángel. Todo es un ángel. Porque están todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, ellos no se van de tu lado. Que tú no lo sientas es otra cosa, pero siempre están. O sea, y si tú abres tu mano en este momento y le dices a tu ángel de guardián, cógeme la mano, vas a sentir algo. O sientes calor, o sientes cosquillitas, o la sientes más pesada, pero lo sientes. Ábrela. O sea, yo te invito. Cóbeme la mano. Me basta. Sí, yo te invito a que abras tu mano izquierda y le preguntes y le digas, yo quiero que tú me cojas de la mano. Y automáticamente vas a sentir un cambio en tu mano. Lo que quieras. Mira, puede ser cosquillas, puede ser un peso, puede ser un cambio de temperatura. Y si tú le preguntas a tu ángel guardián, dime tu nombre, te lo va a decir. De una manera, y se puede llamar Raúl, Federico, Sofía, Gloria. Claro, no es que se llame así, pero es la frecuencia para que tú lo entiendas. Entonces tú le dices, listo, de aquí a la próxima hora, yo quiero saber cómo te llamas como para entrar más en amistad. ¿Cierto? Para no verte tan allá, sino acá conmigo. Entonces, Gloria. No, yo me lo inventé. Es que así se llama la vecina. Más señales, por favor. Usted prende el televisor. Gloria Valencia de Castaño. No, no, yo me la inventé, vaya, y salió a... ¿Qué quiere comer? ¿Un pastel Gloria? Sí, así, así. Entonces, ahí es donde uno dice sí. Por eso, a mí nunca me va a saber decirles el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel. Para mí son Miguel, Gabriel, o sea, Rafa, o sea... La confianza ya. Total. O sea, entonces yo me monto al cabello y le digo, Miguel, arriba, abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda. En burbujita nos fuimos. Es que son cosas que de verdad no tienen explicación. La semana pasada, hace más o menos dos semanas, una vecina invitó a Florencia a hacer una meditación para mí. La meditación invitaba a los niños a encontrar su botón de pausa. Cuando estaban muy agitados, una pataleta, un desborde emocional, que es sinónimo de Florencia, pues encontraran su botón de pausa. Yo pregunté, bueno, ¿y dónde queda el botón de pausa? Pues cada niño sabrá después de la meditación. Cuando terminamos, le pregunté a Florencia, ¿dónde está tu botón de pausa? Aquí en la rodilla, mamá. Pero son cosas que... Son así, son puntos energéticos que tú anclas y ellos se abren. Cuando uno hace una meditación para el ángel guardial, él siempre te va a aparecer en color dorado. Siempre. Quería contarles que ya Florencia tiene callo en la rodilla. Le van a cambiar el botón para la otra rodilla. Nos vamos a la pausa y cuando vengamos vamos a aterrizar un poco más el tema, por supuesto, a la familia, a esa unidad, a ese amor, a esa guía con los niños que no se concentran, que viven enfermos, que ya no sabemos qué hacer, que lo hemos explorado todo, que no nos tensiona la disciplina positiva, la crianza con amor, el neuropsicólogo que va paso a paso. Ninguna de esas herramientas, pues siempre hay algo más. Hoy estamos aquí, también como les dije, a manera de regalo de madres con Lili, que muy generosamente, pues Los Ángeles no la han enviado, no ha sido ella. Y gracias por estar acá. Ya volvemos, vamos al corte con las grandes citas pequeñitas. Grandes citas pequeñitas. Mamá, papá, ustedes me engañaron. ¿Por qué, Salomé? ¿Por qué dices eso? Porque las palabras mágicas no son por favor y gracias, es abracadabra. Ah, qué ángel le contaría a Salomé. Qué ángel, ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Mamá, mamá. Ahí tenemos a Miguel Ángel en nuestro mamarazzi de paso a paso, que parece que todavía está celebrando el Día de la Madre. Bien, seguimos esperando sus videos y fotografías a paso a paso a arroba telemedellin.tv. ¿Ya hicieron lo de la mano, Leo? ¿Se atrevió? ¿Es la izquierda? ¿Es la izquierda? Sí. ¿Por? Porque es donde está el ángel de la guarda. No se cruza. No. Muy bien. Les dije que íbamos a aterrizar un poco más a la familia, ya habiendo entendido un poco, me imagino, todo esto habla de la teoría de los ángeles, lo que hemos venido compartiendo. Y pues cuando lo queremos aterrizar como a ese tema familiar, ya un poco en la vida práctica, esas energías angelicales positivas, ¿existen negativas? Sí, como hay luz, hay oscuridad. Queremos atraer las positivas, ¿cómo canalizarlas tal vez de manera que hagan bien a la familia? Si tu intención es desde la luz, va a traer un ángel de la luz. Es decir, si tú estás diciendo el ángel de la abundancia o el del dinero, mira, por favor, un trabajo que en abundancia, donde yo esté tranquilo financieramente, donde pueda estar con mis hijos, con mi familia, donde, o sea, tú estás pidiendo plata, pero la estás pidiendo en abundancia. Otra cosa es decirle, mira, necesito plata, o sea, es que tengo esta deuda, esta deuda, esta deuda y esta otra, entonces no llega. O sea, ellos no entienden el lenguaje de la escasez, ellos entienden el lenguaje de la abundancia. Quiero una pareja para compartir, para ser feliz, para viajar, para explorar, quiero un novio porque no tengo. ¿Ves? O sea, es lo mismo, yo estoy pidiendo lo mismo en diferentes formas. Entonces, ellos no te escuchan si tú estás pidiendo con escasez, como, por favor, sanalo, por favor, sanalo, por favor, no entienden. Un noviecito no pide, pide un novio grande. Para compartir. Con abundancia. Bueno, sí, pero si tú le estás diciendo, mira, sanalo, por favor. Que está muy enfermo. No, ellos te dicen, primero armoniza el alma, que el cuerpo se armoniza solito. O sea, quiero que sea un niño feliz, que se pueda realizar, que pueda estudiar, que pueda complicar su sueño. Pero hay una cosa súper clave, que es que las mamás se me meten en el proceso de los niños. Entonces, hay que sea súper educado, súper juicioso, súper tal. Y a lo mejor el muchachito vino con energía de alegría, de explosión. Entonces, no puedes intervenir en el libre albedrío del niño. A mí, ayúdame a mí a entenderlo, a aceptarlo, a canalizarlo, a guiarlo, a acompañarlo. Y a que él saque lo mejor de él, que si es un niño súper explosivo y eso, a canalizar esa energía, pero no pidas que lo cambien. Que lo transforme. Sí, porque es que él es, y entonces pide para ti aceptación, entendimiento, discernimiento. No pidas paciencia, porque te van a poner pruebas de paciencia. Le voy a hablar ahora de la variedad, no sé, las jerarquías. Ah, como una jerarquía, pero no sé si está limitada como al tema católico de arcángeles, ángeles, querubines, serafines. No, en realidad, nacieron desde el humano ponerle una categoría, como hombre, mujer, niño, niña, ¿cierto? O sea, vegetariano o no vegetariano, ellos no están para arriba, ellos están así, o sea, las categorías de ellos están así. Lo que pasa es que se enfocan en diferentes términos. Entonces, los tronos son para cuidar los gobernantes. Los arcángeles y los ángeles son los que están más cerquita del humano para conectarte con esa energía superior, ¿cierto? Están los querubines, los serafines, están los encargados de la naturaleza cuando vean un incendio. O sea, llámenlos, llámenlos que ellos se encargan, las potestades son las encargadas de la naturaleza. Entonces, llamen a los ángeles de las potestades, si no al ángel de la naturaleza. O sea, desde lo práctico, desde lo fácil, no se enrede, de verdad, directo. ¿Ellos no intervienen sin que lo pidamos? No, no alteran el libre albedrío de la persona. Pero así está un caos terrible. ¿Se puede estar quemando lo que sea, si no los llaman, no va? Solo intervienen si estás en peligro de muerte. Ok. Si no estás en peligro de muerte, ellos dicen como, estamos aquí, tú decides si nos utilizas o no. Y es súper bonito. Mira, yo lo utilizo mucho cuando se me cruza alguno que me saca los pelos o tengo mal genio o amanezco como con eso de, ay, quiero matar al mundo, ¿cierto? Yo lo llamo al arcángel Zadkiel, que es el de color morado, el que transmuto, y le digo, cámbiame, por favor, mi estado de ánimo. O sea, regulame. Al minuto, yo estoy tranquila. ¿Veis? Tranquilita. O sea, Isa, por lo menos. Entonces, si hay ángeles que tengan una misión o un propósito específico al que se va a invocar. Claro, claro. O sea, está Zadkiel, el que te ayuda a transmutar y a cambiar infinidades. Los más conocidos son siete, pero en realidad hay infinidades. Está Zadkiel, está Uriel, que es el de la abundancia, tanto espiritual como material. Si es para los exámenes y todo eso, entonces, llama al arcángel Uriel y le dice, ve, o sea, que el muchachito, por favor, pueda entender en esa abundancia de información lo que está dispuesto para el examen, ¿cierto? Está el arcángel Gabriel, que es el de la comunicación, el del trabajo, el de la coherencia, el que te dice, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Sí, claro, es el que tiene ahí todo su esplendor. Ya me dijo Lili que lo tengo aquí, sentado. Gabriel, ahí me gusta. Está el arcángel Miguel, que es el que te cuida, es el que te protege, el que te pone a marchar, el que te dice, vamos a trabajar, a trabajar, el de la misión de vida, el de los asuntos legales. O sea, Miguel es como el que te cuida. Y como tiene unas, es el único ángel que tiene una espada, corta todo lo que tú quieras cortar, exnovios fastidiosos o algún amiguito fastidioso que tú digas, ay, mira, Miguel, pasale la espadita por ahí a ver si... Ah, de mal, qué miedo. Pues yo más que al amiguito cortaría un par de papás. Lili, hay cosas, no sé, una planta, una semilla, un olor, un aroma, que permitan que se queden perdurando el buen ambiente en la familia. Sí, los espacios limpios, donde fluya la energía, o sea, ahí es donde ellos dicen, el desorden trae ruina, entonces ellos donde hay desorden no entran. ¿Limpiezan? Sí, los espacios. ¿Se invoca uno a Ariel? Sí, a que vaya a limpiar. Los espacios con olores cítricos, les encantan los olores cítricos. Por ejemplo, tú puedes hacer un medio altar con tu hijo, entonces puedes poner dulces, puedes poner una velita si quieres, puedes hacer dibujos que tu hijo pinte el ángel que quiera, o sea, déjalo que él tenga imaginación y es empezarlo a relacionar con eso, que cuando él esté solito, él sepa que cuenta con un montón de seres bonitos a su alrededor, que les puede dar la seguridad para él caminar, o sea, el ángel que te ayuda con el bullying, todos ellos. Dormir en la noche solos, cuando no se pueden ir de la cama de los papás. El arcángel Miguel es el que te ayuda a que él duerma solo con el ángel guardián, o sea, es como que la habitación esté en su energía y esté en su espacio. ¿Las mascotas son ángeles? Porque muchas personas, se muere su mascota y otro ángelito. Las mascotas son elementales, y los elementales sí, son una, podemos decir ángel, pero es una vibración más bajita que está más en la tierra, tú a la mascota la puedes ver, al ángel no necesariamente lo ves. Entonces la mascota es una vibración muy alta, los gatos vienen a hacer limpieza energética y protectores energéticos, los perros vienen a entregar amor incondicional y sí, están muy relacionados con los ángeles, pero no son ángeles como tal. Que tú, en tu diccionario mental, sea un ángel, perfecto, ¿cierto? Pero es a lo que vamos, ángel es todo aquello que te conecte con una energía bonita. Se dice que detrás de un niño, pues como equilibrado, feliz, que transita por su vida como sin mayores problemas, hay unos papás en la misma condición. Básicamente, si los papás no están bien, pues los hijos no van a estar bien. No necesariamente, porque sí, tiene mucha relación, porque finalmente el niño viene conectado con papá y mamá, pero muchas veces, y más los niños de ahora, se han logrado desconectar tanto de los papás, que los papás pueden estar en un caos, y el muchachito vea, en burbujadito, diciendo, no, eso no es conmigo, yo no me voy a tener que... No, 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 vaya solución, esto es su problema, y yo voy por el mío, ¿cierto? Entonces, actualmente vemos en este momento muchos niños que pueden estar perfectos, tranquilos, súper armónicos, y papás en caos. Destrozados. En caos totalmente. Eso hace que el arcángel Metatron diga, venga, corrámoslo, que ellos no tienen por qué venir a salvarte. Lili, pues no sé, yo creo que nos queda solo la despedida, y te la voy a dejar. ¿Cuál es como el mensaje? ¿Qué pasó? ¿Qué energía sentiste? Todos vibramos en este programa, creo que en la misma sintonía. Sí, si estamos acá presentes, es porque finalmente te quieren dar un mensaje. Existen, conéctate, más allá de que creas o no creas, haz el intento, no pierdes nada. Cada persona tiene un ángel guía, un ángel guardián. Conéctate con ellos, y en la frecuencia que tú quieras estar, ve para adelante, porque ellos abren caminos mostrándote una nueva realidad desde el amor, desde la armonía, desde la felicidad y desde la luz. Cada ángel está en nuestro interior. Gracias. Con todo el gusto. Muchas gracias. ¿Cuál es el de los asuntos legales? Miguel. Miguel, mañana está aquí. Haz el take in the morning. Ah, es que por eso está aquí sentado, yo creo. Yo necesito Metatronpa una vueltica también. Porque mañana le daremos una mirada legal a la licencia de maternidad. Todas las dudas, desde cuándo empieza, cuántos días, cómo se cobra el papá, cuántas semanas, cómo reparto esos días, desde antes del parto, después del parto, en fin. Hay muchas dudas al respecto, el tema de la lactancia, todos lo resolveremos aquí, los esperamos dos de la tarde. Chao, chao. Chao, chao. Lili, muchas gracias. Que estén muy bien. Ay, Lili, ¿cómo vas? Ustedes no 원en. No, 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 no. No, no, no... No, 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 no. Este es laומרia. ¡Gracias!